En el video pasado sobre Blasphemous 2 en el cual explicaba el contenido del próximo DLC que sale este 31 de octubre me di cuenta de que muchos tenían esa sensación de que Blasphemous 2 había quedado algo corto a comparación de la primera entrega llegando a ser curioso como un título que parece ser más grande en una vasta variedad de aspectos pueda no llenar lo que una primera entrega hizo en su momento porque Blasphemous 1 sin contar el DLC o la ruta para llegar al final verdadero también se siente un poco hueca por decirlo de alguna manera pero se entiende creo por el contexto en el cual se encontraba el equipo desarrollador para realizar el juego siendo que en un inicio solamente contaban con doblaje al inglés para reducir lo más posible los costos de producción pero ahora con el revuelo que ha causado la saga, las ventas de ediciones tanto físicas como especiales y el costo del DLC de una manera u otra si deja algo que pensar pero más allá de eso hoy quiero hablar de la antítesis de Blasphemous específicamente de la segunda entrega porque desde mi opinión este título es un muy buen metroidvania y altamente disfrutable pero a su vez no siento que sea un buen Blasphemous pero como puede un título ser tan bueno de manera general pero a la vez cometer ciertos fallos internamente bueno pues quédate porque hoy vamos a hablar de la antítesis de Blasphemous 2 cuando salió Blasphemous el título se le notaba demasiado que era un juego indie siendo que yo lo conocí solo por un amigo que me lo platicó que lo había visto por ahí en algún lado del internet aunque eso sí, de a poco fue haciéndose más y más conocido pero por el lore que manejaba, los enemigos y demás curiosamente fue obteniendo la etiqueta de Soulslike cuando realmente se trataba de un metroidvania puro y duro siendo que la primera entrega ya presentaba ese plataformeo en dos dimensiones zonas del mapa bloqueadas debido a la falta de habilidades o equipamiento para continuar explorando teniendo que regresar a zonas pasadas en momentos futuros del gameplay para continuar con la aventura y puntos en el mapa como lugares de respawneo en el cual podríamos restablecer salud un metroidvania a fin de cuentas y en la segunda entrega se nota mucho como el equipo trabajó duro en expandir esto con la implementación de nuevas armas para el arsenal del personaje ya no tendríamos que destruir o activar objetos para continuar explorando por ciertas zonas o desbloquear reliquias para que nos permitieran la exploración sino que implementaban nuevas habilidades para el penitente que mejoraban su desplazamiento por el mapa como la invocación de los querubines los pasos de ceniza para dar un doble salto las zonas únicas accesibles con ruego al alba las campanas que emiten sonido de veredicto los espejos de cermiento y centella o el dash aéreo son claves para poder explorar el mapa e indispensables para terminar la aventura eso sí el hecho de que puedas viajar entre los predius encontrando a las hermanas y no solo donando una cantidad inconmensurable de lágrimas de enmienda a la iglesia es prueba también de que si quieres facilitar el desplazamiento más que farmear hay que explorar bien el mapa elementos que textualmente y a mi parecer hacen que Blasphemus cumpla en toda regla con la descripción de metroidvania contando con herramientas más que necesarias para ello pero como metiendo tantísimas cosas es que hay muchos que preferimos el primer título por encima de este ¿por qué es que les digo que no es un buen Blasphemus? bueno pues hay que hablar también de la estética del juego y el lore del mismo estoy de acuerdo al decir que si no fuera por el cómic precuela no te enteras de nada sobre el comienzo de nuestra aventura tanto porque recorremos el camino asignado por el milagro por qué el penitente obtiene la espada culpable pero de ahí en más todo si no es que la gran mayoría del título tiene una explicación de ser o estar en el camino siendo principalmente los enemigos con los que peleamos los cuales enuncian el camino de penitencia que seguimos pero es que Blasphemus 2 hay incluso jefes de los cuales no hay lore que podamos encontrar en objetos retablos y etcétera siendo que se basa más que nada en rutarnos en la historia principal más que en enriquecer el mundo de Blasphemus algo que el primer título hacía acá que tenía la oportunidad conocer custodia las penitencias de los que nos rodean y por qué cruzamos caminos es lo que hace a Blasphemus sentirse de una manera tan tan Blasphemus la estética de las cinemáticas le daban ese estilo tan característico que nos hacía relacionar la saga con lo que veíamos porque si bien la animación estilo pixel art no es como que sume al gameplay sí que creo que lo hacían a contribuir al entorno de custodia todavía con la animación que se utilizó para el trailer de The Woods of Eventide podía sentir el mensaje del título una animación fluida que expresaba mejor la intensidad de los combates que estaban por venir pero viendo la animación que llegaría al segundo juego seguiría de igual forma solo siendo acercamientos de personajes o para enfatizar acontecimientos más que una secuencia completa si somos exactos ponle que estoy de acuerdo contigo era imposible meter una amplia variedad de enemigos gigantes a la entrega puesto que el milagro ya no vacía y deshacía para permutar a los habitantes en criaturas como las que vimos en el primer título siendo ahora más que nada personas lo más similares posibles al penitente y sí algunos más difíciles que los del primer juego estoy de acuerdo pero ¿quién podemos decir que sea igual de icónico que los que encontramos al jugar la primera entrega? pelear por primera vez contra Isidora cierpes las amanecidas bueno está bien fueron agregadas después ¿no? pero entonces ¿qué hay de Nuestra Señora de la Faz de Negrida Kirse o Crisanta? personajes que lore sí que tenían y que decir verdad costaron lo suyo pero aunque el concepto de los últimos penitentes me gustara mucho yo siento que les falta ese algo para realmente sentirlos como oponentes más que solo jefes a los cuales tengo que derrotar para llegar al siguiente y después al siguiente o nuevamente como ya lo había hablado en un video anterior de Crisanta por sí sola ella daba mucho peso a la anterior entrega a pesar de solo salir una vez siendo hasta el final del título pero sí que siendo mencionada en el trayecto pero poniendo una clara diferencia en que ella no era solo un antagonista o enemigo a vencer con una penitencia opuesta a la nuestra sus palabras en el tramo final de la historia solo le daban más peso al camino que ya habíamos recorrido en custodia dejándonos diálogos y momentos memorables que son aquellos de los que más recuerdo para serles honestos se nos ha encomendado que acabemos con vuestro propósito yo Crisanta en penitencia os excomulgo os expulso os execro con la bendición de nuestro milagro del mayor dolor y así se borre vuestro nombre bajo los cielos mientras que de manera similar pero diferente tenemos a Eviterno del cual no sabemos nada más que el mensaje que nos denunciaba y sus diálogos antes de la confrontación final saber que él es aquel que solo existe para dar fin a los penitentes pero aún así hay otro 5 que nos dejó por ahí y nada más nosotros le dimos fin a su penitencia ambos títulos de Blasphemus me encantan como no tienen una idea y siento que son muy buenos en diferentes aspectos de hecho pues el segundo lo estamos pasando en el canal ahora mismo y creo que se nota que nos lo estamos gozando pero aún así que Blasphemus haya integrado nuevas mecánicas para mejorar su gameplay y hacerlo mucho más dinámico no necesariamente hace que se sienta como un título con un lore tan vasto como el de la anterior entrega no hay enemigos memorables que recordar al escuchar el nombre de la saga eso sí tiene conceptos interesantes que hacen crecer el título en muchos aspectos pero no lo hacen crecer como un mejor Blasphemus espero que el video del día de hoy les haya gustado ya saben que sea así recuerden dejar un muy buen me gusta y compartan con sus amigos que no saben cómo ayuda a seguir creciendo aún más como comunidad esto es solo mi opinión la verdad y les digo tampoco es por querer tirar hate pero cuéntenme cuál de los dos juegos es su favorito o simplemente disfrutan los dos todas las respuestas son correctas déjenlas en los comentarios que como siempre ya saben yo me doy una vuelta para chismear un rato mis redes sociales las tienen ahora mismo aquí en pantalla como en la descripción por si es que gustan seguirme y por último pero no menos importante recuerden que si no quieren perderse ninguno de estos videos recuerden suscribirse y activar la campanita que es gratis y sin nada más que decir nos vemos la próxima y adiós